Ok, DJ, ¿está lista la música? ¿Está lista la música, DJ? Las manos arriba, amigo. Manos arriba hasta que yo diga tres. A la cuenta de tres dice... ¡Una, dos, tres! Y aquí les lo que se coman, toda la carnita, que se está comiendo bien la carnita. No deben dejar nada de carnita. Tienen que comerte bien, bien la carnita. La cáscara no se la coman. La cáscara no se la coman, ¿eh, Christian? No te debes de comer la cáscara, nada más. La pura carnita, ¿eh? Por favor, no deben dejar nada. Ahí están las porras para Matlán de Cañas. Las porras para Mocería. Las porras para Oaxaca. Las porras para Mezquite. Las porras para Tepi. Ahí están las porras para toda la gente bolivia que está acompañando a la serie de atarles. El Cheve Primer, vámonos, vámonos. Una pitaya más. Se ve que vuelan nada más sin áfilos que las cáscaras. ¿Dónde están Lucerías? Que no se oye la gente de Lucerías. Y hasta el mundo de Cristiana, cómpanos. Échale, échale. Ponte anda, ponte anda, que no los oigo. Vámonos, vámonos, morro. Tú puedes, tú puedes, morro. Échale, échale, morro. Vamos por ahí, ¿cómo vamos? Ahí la lleva, ahí la lleva. Chíndale, ya va para allá. Ya vamos, va para allá, va para allá. Échale. Tela hacia la boca, la adentro, vámonos. Una más, una cáscara. Toda la carnita, toda la carnita. Pélala, rápido. Ahí la lleva, ahí la lleva, Nufi. Ahí la lleva, Nufi. Vámonos, rápido, rápido. No volvíes, no volvíes. Concéntrate a lo tuyo. Vámonos, chalero, vámonos, chalero. En primer lugar, tenemos el primer lugar. A ver, tío Pedro, díganos el primer lugar. Segundo lugar. Tenemos el segundo lugar ya. Vamos, vamos. Díganos, no pararemos de bailar. DJ, páramo la música. Primer lugar y segundo lugar ya están puestos por ahí. El primer lugar lo tiene mi tío Pedro. El segundo lugar lo tiene por ahí. El cuadrado, el cuadrado. El de cuadrado es el segundo lugar, tío. El de cuadrado es el segundo lugar. Sí, de cuadrado. Primer lugar, el de cuadrado, este, comitió Pedro. Segundo lugar, el de cuadrado, aquí de este lado. La camisa, la cachucha de Fox. Ok. Su nombre ha venido de primer lugar. Carlos Gutiérrez, ¿de dónde? El primer lugar, Carlos Gutiérrez de Mezquites. El aplauso, por favor, que se escuche fuerte. Segundo lugar. Álvaro González de Islán del Río. Vámonos, el aplauso, por favor. Chuplán, ya, credor. Vámonos. Ahí trae todavía las señas de que comió pitaya. Ahí está, en la limpieza. Ahí está, en la limpieza.